Piadosísimo Salvador mío, porque me viste lleno de pecados y muy sediento de tu gracia, con amorosa llamada me obligáis a beber de vuestra agua, a mí necesitado por mi miseria, y mucho más por vuestra misericordia. Os suplico, igual que la mujer samaritana, que me deis a beber de este agua de vuestra gracia, a fin de que no sienta más sed de los placeres envenenados. Ni vuelva a la vanidad del mundo. Y olvidado de todo esto, piense sólo en amar vuestro amabilísimo corazón. Amén.